Estoy con una mujer que no se la... me cae que ahora sí no se la van a acabar. La admiro, la quiero, la respeto, pero además, la mujer que tal vez para mi gusto ha llevado el nombre de México más en alto en estos últimos años. Y, como siempre, le voy a hacer la pregunta que a todos Alondra... Alondra de la Parra, by the way. La pregunta, Alondra, que les hago a personalidades tan picudas como tú es, ¿qué consejo le das a los jóvenes latinoamericanos? Normalmente es para emprender un negocio, pero tú puedes decir lo que quieras, lo que quieras. Híjole, está difícil así rápidamente, pero pues que si tienen una pasión y la logra encontrar, que es la mitad del trabajo, encontrar qué es lo que a uno le mueve, que se dediquen todos los días a crecer. Y que si no tienen manera de ver cuál es el siguiente paso, pregunten. Y que se acerquen a gente que sabe más que ellos, que nosotros. Siempre estar buscando a gente que sabe más que tú es muy importante. Y preguntarle todo lo que... las dudas que tienes, eso para mí ha sido fundamental. Y, por supuesto, confiar en la gente en la que uno trabaja. Y hay que hacer un equipo en el que uno puede confiar. Es muy, muy importante que esa confianza no se rompa. Pues como ven, nos dice Alondra que hay que hacer un buen equipo y hay que tener la humildad para acercarse a gente que sepa más que nosotros. Mil, mil gracias, Alondra. Adiós. Adiós.